Primer punto, eso demuestra lo parejo que está en combate. Me voy para atrás porque acá tenemos este juego que ya se jugó alguna vez en combate. Tenemos los participantes, dos participantes del rojo, dos participantes del verde. Tienen que tirar con una soga y poder lograr atar los banderines en sus correspondivas casas. Lo veo preparado a Matías, lo veo preparado a Sergio para el rojo, lo veo preparado a Nicolás Congo, el capitán, y a Maxi para el verde. Se van a enfrentar acá en combate. De hoy, hoy que arrancó la gran semifinal y la gente sigue tuiteando. ¿Y qué opina la gente? A ver, dice Cintia Rojas. Ser, se sacó foto, ser por Sergio. Se sacó foto con su fan número uno que es Julián Straves. Y Juli sacó también foto con su fan número uno que es Sergio Selly. ¡Ja, ja! Ahí lo vemos a Julián y a Sergio. Varias veces le han dicho que son parecidos. No sé, pueden opinar a nuestro hashtag combate. Voy a agarrar acá, voy a ser intermediario de esto. Eh, lamento interrumpir la charla, pero... Ah, no, bueno, voy a estar organizando un fulbito, me prendo. Quizá que está, aprovecho una consulta que me hizo Congo. Los banderines, ¿se puede atar los tres al mismo tiempo o tenés que atar de a uno? ¿Jefe? ¿Ha escuchado la pregunta? Perfectamente. Muy bien, ahí va la respuesta. No, estoy entendiendo la pregunta. Tienen que atar los tres banderines. Sí, él pregunta si puede atarse los tres de una. Me parece que no, que es uno por vez. No creo que sea posible hacerlo. Un momento. A ver, como que... Ya sé qué quiere decir. Lo que quiere decir es si Sergio y yo podemos atar a la vez uno cada uno y después, bueno, el que tenga el otro, ata el otro. ¿Eso? Mirá, esto jefe no puede hacer, no, agarrar a los tres y... Claro, hacer un gran nudo. No, no se puede, claro, chicos. No, pero usted es un vivo bárbaro. Claro, ahí está, porque no entendía el jefe. Y también les aclaro que no pueden tocar con las manos las cuerdas, por favor. Únicamente yo que tengo acá la soga, estoy en el medio. Voy a pedir si unos pasitos el rojo para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Un poquito más. Ahí está, ahí está. Un poquito el verde también. Ahí, afloja, ahí está, ahí estamos. Ahora sí. Esto es Combate. Comienza la lucha. Se queja Matías. Creo que sé de qué va la queja. Creo que se queja de que el verde arrancó ante el campanazo. Terminemos el punto y ahora lo charlamos. Tira el verde. Se para Matías, afloja. Toma carrera y empiezan los dos. Sergio y Matías a tirar. Emplotan las tribunas. Alentando a su equipo. Alentando al equipo rojo. Alentando al equipo verde. En esta semifinal que empieza hoy. Hoy empieza. Y recién tenemos un punto nada más. Uno solo. Esto va cero a cero por el momento. Cuando hablo de un punto, hablo del día. Por supuesto, en este juego estamos cero a cero. Recién arrancamos. Y qué parejo que está esto. No se mueve. La soga va para un lado, va para el otro. Pero queda en el medio. Nadie saca ventaja. Un poco el rojo ahora. El rojo tiene un poquito de ventaja. Está un poquito más cerca su soga. Vamos a ver si el cansancio juega su parte. Porque me imagino, ¿no? Que hacer tanta fuerza en algún momento. Que tiene que cansar. Pero estos son nuestros participantes de combate. Que arrancaban sin fuerza. Algunos sin habilidades en algunos juegos. Y hoy están acá, en la gran semifinal. Y están dando lo mejor. Y un nivel realísimo. No puede agarrar la cuerda. No puede agarrar la cuerda, dice Flor. El cruce lo está observando todo. Lo está observando todo. Nicolás se da vuelta y habla. Se le está saliendo. Ahí está Sergio. ¿Será el catar el primero? No, no se vea. No puede. Claro, Nicolás agarraba la soga para acomodarse. Acomodarse la soga que se le está saliendo. Se le está como bajando. Y eso implica, tal vez, no poder hacer tanta fuerza. Uy, jefe, ¿cómo está esto? Muy parejo, señor. Ay, ahí cae. Qué fortaleza tienen los participantes. Sí, tremendo. Vas a acordar esto a la doma de toros. Ahí tira. Mando un saludo a mi primo Ricardo, que domaba terneros. Doma toros, toma toros, Ricardo. Ahí está Nicolás atando. El primer banderín. ¿Podrá? ¡Lo logrará! ¿Cómo un banderín para el verde? No da más, Sergio. Hugo se agarra la pierna. Lastimado. Aprovecha a Nicolás. Sigue Matías. No quiere aflojar. Esto es que era. No da más, Sergio. Dice, no da más, no da más. Este punto hay que terminarlo. Matías no se da por vencido. A todos tres banderines. El verde. Tiempo. Ay, jefe, acá vamos a tener que charlar un ratito. Un momento. Quiero acercar a Sergio. Sergio, ¿está bien? Las piernas. Agarra las piernas. A ver si lo podemos controlar. Hay que chequear. Lo más importante es... Hay que sacar primero. Bueno. Vamos por parte, jefe, ¿le parece? Dígame. Muy bien. Acá me acerco. A ver, Sergio. ¿Qué está? Me voy a acercar a la Casa del Rojo. Permiso. La pierna derecha. No, 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 son las dos. Me quedé. Uuuh. La pierna. Mucha fuerza. Como una sobreexigencia de las dos piernas. Ahí tenemos a los médicos que están chequeando, controlando. Tal vez un calambre, no sé. Esperemos que no sea nada grave. Bueno, lo están chequeando los médicos. Vamos a hablar por partes combatidas, que se quejaba al principio del juego. Sí, no había tocado la campana y yo ya sentí el tirón. Efectivamente. Sí, por favor. Efectivamente era lo que le decía, jefe, que pretendía Matías que decía que el verde había arrancado a tirar antes que toque la campana. Sí. Estoy chequeándolo, señores. Lo está chequeando. Lo está chequeando el jefe. ¿Cómo dice, Sergio? No, que después de ese tirón no lo podíamos recuperar más. Ya tenían ellos la fuerza. Habían tomado el impulso, ¿sí? Yo acá estoy como haciendo... Señores, vamos a ver la replay del comienzo del juego. Vamos a ver la replay. Y ahí vamos a poder apreciar si finalmente... Momento que estoy buscando el tiempo exacto para que lo podamos observar todos. Por supuesto. Y vamos a hacer silencio para escuchar el campanazo y ver si efectivamente el verde arrancó antes de tiempo o no. Correcto. Muy bien. Ahí vamos a verlo. Esto es... ¡Combate! Comienza la lucha. Se queja Matías. Creo que sé de qué va la queja. Creo que... A ver qué dice el jefe. Claro, vamos a tener que escuchar lo que dice el jefe. Que tiene la verdad absoluta. Bueno, calma. El señor Maximiliano necesita un vaso de agua. ¿Cómo? Ah, está bien. Perfecto. Ah, ya está. Exacto. ¿Dos vasos de agua? Ah. Que está todo bien. No entiendo su lenguaje, pero lo que sí entendí es que el equipo verde ha hecho un punto legítimo, señores. Junto del verde. Tranquilo, señor Matías, por favor. No deje que la furia se apodere de usted. Por favor. Abandona, Matías, el estudio. No se retire del estudio. Se juegan muchas cosas los participantes. Ya estamos en etapa de semifinal. Y gran enojo de parte de Matías. Ahora va nuestra gente a hablar con él. Vamos a ver, porque uno no puede abandonar el estudio porque sí, ahí... No sé, jefe, no me quiero meter en su rol, pero digo... Eso va a implicar una sanción seguramente. Lo voy a evaluar. Por supuesto. Bueno. Momento de las mujeres. Ese punto entonces fue para el verde, a pesar de las quejas de Matías y de equipo. Puede haber empate. En caso de empate habrá un desempate. Luego, por favor, voy a pedir a las chicas del rojo si pueden avanzar un poco. No, no, avancen, avancen, avancen. Un poco más, un poco más. Un poco más. ¿Cómo? A ver. Sí, sí, acérquese, Tito. Perdón, no lo escuchaba. Las chicas se bajen más a la altura de la cresta de la cadera, el cinto. Claro. Las chicas se van a lastimar las costillas. Muy bien. Ahí está, Tito, que entrena a los dos equipos. Ahí, ahí quedó. Ahí está mejor. Sí, le voy a pedir que hagan unos pasitos para adelante, ustedes. Así, esto queda bien en el centro. Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos, ¿eh? Ahora arrancamos. Punto de mujeres. Esto es... ¡Combate! ¡Combate! Ahora sí. Arranca sobre el campanazo. Ahora estuve atento. Atento, jefe, a que no arranque nadie. Creo que arrancaron justo, ¿eh? Creo. Pero bueno, nunca se sabe. Tira, Micaela. Tira, Lila. Exigidas están Florencia y Bárbara. Acá, Tito le dio el consejo, claro. Al tener el cinturón un poco más abajo, se lastima. Tiene que estar un poco más arriba. Más abajo, claro, al revés. Si no, te da la cama en la costilla. Y además te quita oxígeno aire y eso dificulta un poco más. Ya tiene dos banderines atados. El equipo verde los ató Dalila, ¿eh? Hace fuerza, Micaela. Y Dalila es la encargada de atar el tercer y último banderín. Y lo está haciendo, lo hace. ¡Catado! Ya todos los tres banderines. ¡Tiempo! Hubo un tirón acá al final. Cayeron las mujeres. Jefe. Jefe. Vamos a ver los últimos minutos en esta... En los últimos segundos, perdón, en esta replay. Muy bien, veamos entonces. Ahí vemos. Vemos cómo ata a Dalila. Micaela ahí haciendo fuerza, dándole el espacio. Y el lugar para que pueda atarlos. Ahí los atan y se suelten. Y ahí vemos cómo cae Micaela. Porque, claro, seguían tirando las chicas al rojo. Primero, primero quiere decir algo Micaela. No, quería mandar un saludo a mis amigas que están ahí, que me vinieron a ver. Y un saludo para ellas. Ahí arriba. Bueno, un saludo. Esas sí no se equivocaron de tribuna. Fueron del lado del verde. No como otra gente que viene a alentar el rojo y se va para el lado del verde. Bueno, eso lo hablará otra persona. Bueno, jefe. Finalmente el punto es para... Y le cuento que el punto es para el equipo verde, que va 2 a 0 este día. Y le cuento que el punto es para el equipo verde, que no vale la vieja, no estás en pares. Que no vale la vieja, no estás en pares. Que no vale la vieja, no estás en pares. Y le cuento que el equipo verde, que va a ser.